Son bien castrosas las dos, ¿no? Mira la otra, mira la otra, jazándome la cabeza No me van a quitar el sombrero Mira la otra, mira la otra ¡Me estás quitando el sombrero! ¡Quieta, quieta! Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like ¡Dios, carajo! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Sí, oiga! ¡Suéltame! ¡Suéltate tú! ¡Ya me suelté! ¡Se cayó ella! ¡Adiós! ¡Agárralo el sombrero, agárralo el sombrero! ¡Agárralo el sombrero, agárralo el sombrero! ¡Agárralo, ahí está! ¡El sombrero no! ¡Casi! ¡Agárralo el sombrero, agárralo el sombrero! ¡Suélteme, suélteme! ¡Cada, cernos! ¡Ada, el sombrero! ¡Vete, agárralo el sombrero! ¡Ey, no! ¡El sombrero no, no juego! ¡Lo van a tirar! ¡Están así! ¡Tira más, estoy muerto! Vamos a pasar este mapa ¡Hola! ¡Buenos a todos guapísimos! ¡Aquí, Vegetta! ¡777! ¡Hola! ¡En un nuevo capítulo más! ¡Ah, tenemos que trepar todo esto! ¡Sí! ¡Dejalo! ¡Por eso lo estoy diciendo! ¡Trépense! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, por ahí no se puede! ¡Por ahí no se puede! ¡Tiene que ser feliz! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Purita ayuda! ¡Purita ayuda! ¡Pero Flexi, yo ya estamos trepando esto! ¿Ustedes dónde están? ¡Míralo, míralo! ¡Ya fuertísima! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puedo subir al queso! ¡Ay, esto! ¡Morita! ¡Ya me lo he hecho de ti! ¡Morita! ¿Qué te quedaste? ¡Morita! ¡No! ¡Fue por ti! 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 ¿Dónde? ¿Dónde se quedó? ¡Morita! ¡Morita! ¡Ya subiste! ¡Morita! ¡Devuélvete! ¡Sáqueme aquí! ¡Este era abajo de ti! ¡Abajo de ti! ¡No! ¡No puede llegar aquí! ¡No! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! Espérate, Gravy, espérate. ¡Te voy a ayudar! ¡Gravvy, muérete! ¡Ya, ya no puedo! ¡Ya, ahora sí! ¡Salta ahí! ¡Salta ahí! ¡A la izquierda! ¡Ah! Increíble! ¡Se subió al queso para morirse! ¡Ay, no! ¡Se cayó! ¡Morita! 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 ¿Estás apretado, panita? ¡Morita! ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! ¡Morita! 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 ¿Qué tal? ¡Pana! ¡Ya puede matarse! ¡Dale a responder! ¿Cómo lo matamos? ¡Escape! ¡Escape! ¡Dale a escape! ¡Puedes responder nivel! ¡Ay no lo logré! ¡Responder nivel! ¡Ya lo hizo Flex! ¡Halo tú! ¡Ah, ya! ¡Hola! ¡Dale a grabar tú igual! ¡Hola! ¡Hola, mi pana! ¡Morita! ¡Pero no te vemos! ¡Grabi! ¡Mierro, perro! ¿Dónde estás, mujer? ¡Es arriba de la... ¿De dónde? ¡No te vemos! ¡De la cima! ¿Por qué te... ¡Morita! ¡Morita! ¡Se está subiendo el dorito, pana! ¡Se está subiendo el dorito! ¡Son doritos! ¿Me vieron? ¡Son doritos! ¡No, no te hemos visto, ahora! ¡Pero ven, rápido! ¡Rápido, ven! ¡Ven para acá! ¡Uy, Edson! ¡Así va con fuerza de inercia, pana! ¡Como que se quedaron ahí, ¿no, pana? ¡Esta se llama la del péndulo! ¡Muérdense, madre! ¡Me muero! ¡Me muero, Fred! ¡Cae! ¿Y no van a subir o qué? ¡Se van a quedar ahí todo el rato! ¡Para, ya me caí! ¡Estamos haciendo la del péndulo! ¡Hola! ¿Cuál es la del péndulo? ¡Ey, suéltame! ¡Ey, suéltame! ¡Qué comada! ¡Tú tienes fuerza, tú tienes fuerza! ¡Suétame! ¡Súbelos a los dos, egoísta! ¡No puedo! ¡Suéltame! ¡Sí, puedes! ¡Tienes brazos abdominales! ¡Me bugué! ¡Es que no me dejan subir, Fred! ¡Me quedé de zorito, pana! ¡Fleek, suéltame! ¡Suéltala! ¡No me dejan subir! ¡No me dejan subir! ¡Súbelos a los dos! ¡Que no puedo! ¡Estoy intentando y no puedo! ¡Mira que sí se puede! ¡Mira que sí se puede! ¡Pues tú, ese tú solo! ¡Se va muy independiente! ¡Dale fuerza tú! ¡Dale fuerza tú! ¡Estoy intentando! ¡No puedo! ¡Baja el mouse! ¡Baja el mouse! ¡Eso hago! ¡Ey, amorita! ¡Salta, salta, salta! ¡No se fue con él! ¡Siempre yo recordaré una vida junto a ti! ¡Qué llamantes y suban! ¡Gracias! ¡Tremendo tango! ¡Bendísimo! ¡Increíble! ¡Ya está! ¿What? ¡Se nota ahí que están pasando ustedes todos los niveles, pana! ¡No serán aquí los mejores! ¡No! ¡Hala, lo hice! ¡Cuélguense de mí! ¡Cuélguense de mí! ¡Cuélguense de mí! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Pero no te agarres de ahí! ¡El más raro! ¡El de la pared! ¡No se agarre de la pared! ¡Eh! ¡Sí! ¡No te agarres de la pared! ¡Oh, my God! ¡Pero bueno! ¡El 6 de los 4! ¡Con un pence! ¡Con un pence! ¡Con un péndulo! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡No! ¡Guey! ¡Guey! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Grabi, me estás pisando en los 5! ¡Grabi! ¡Grabi, me estás pateando la cara! ¡Grabi, no! ¡Me estás pateando la cara! ¡Lo digo! ¡Pero no me patees la cara! ¡Grabi, suéltate ya reto rápido! ¡Grabi, no! ¡Ok, 1, 2, 3! ¡Pero qué es el de... ¡Qué guay! ¡Es el posee! ¡A los cariños! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pero suéltame! ¡Pero si una... 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 ¡Grabi! ¡Mir mi amor! ¡Esos pesos que te di y que jamás recordarás! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó a los demás如果你! ¡Se duro! ¡A ver, pase! ¡Venga, venga! ¡Perreo! ¡Agárrate! Venga, venga, venga los dos Dale, dale, dale No, pero salte Es que no brinca Este, mira esto, mira esto A ver, a ver, pasa, 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 pasa para allá Este, mira esto, mira esto Y me agarré a tiempo Pase rápido, pase Ahí está mi pana No, ya dale, dale, dale Con eso pasas, con eso pasas, ya, siéntate No, pero no te caigas Oh, la cara de chilaquil Chilaquil No, 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 no Oh my god Oh my god, oh my god Te voy a partir la cara, pana Dejame pas Hola, morita Hola, chicos A ver, pasa, pase, pase, pase los dos Me tiene agarrado de la perilla, pana Ay, no, la otra también ¡Mi cabeza! Paras Subimos Subete, 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 agarrate de mí, agarrate de mí Agarrate, eso, eso Ahora balanceémonos, balanceémonos Dale, si llego ¿Qué hiciste? Buenísima Hay bananas aquí, vengan Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto Mira, mira Mira, mira Mira las bananas ¿Te gustan las bananas? Ayúdenme Ay, morita, me voy a caer Bro, los bananas Resbalan demasiado Plátano ¿Por qué me matas? Si yo no siquiera me había muerto Ey, siempre tiene que reiniciar el nivel Pepe, morita Se cayó Ay, para Oh, sí, ya me quedé aquí atorado Bro, qué buena comida ¡Lo logré! Hola, panita ¿Pero es de McDonald's? Chiquita Chiquita, Gravi, suéltate de la derecha Los amigos son amigos por siempre y para siempre las buenas Hola, mamorita ¿Qué onda, Ed? ¿Me los sostienes? Vámonos, vamos, mis En fin Ahora sí Ya, lo haces Oh, my God Déjame subir, para Bueno, te va agarrando el sombrero Quítate, bebé, morita Oh, my God Ya, mentira Va a subir, va a subir Ya, sube, sube, sube Sube, pero sube No me partan la cabeza A ver, yo también quiero Ayúdenme Oh, my Ayúdenme, bebé, morita Ya, subí tú, no ¿Cómo se sube esto, para? Morita, ayúdame Empújame, Gravi, empújame ¿Yo qué? Empújame la lonja, empújame la lonja Ahí está Asco Suéltame Ya, ya ven aquí arriba ¿Qué se hace? Porque no sé qué más se hace No tengo fuerza en la espalda Para hacer esta Ok Voy a pasar por acá Ayúdenme ¿Y ahora acá qué se hace? ¡Ah, mira! ¿Qué te doy? ¡Bru! ¡Madre! Ya pasamos, ya puedes desviarse Bro, no me ha pasado nada Solo tenías que meterte en la tostadora, mi pana ¡Bru! ¡Bru!